por eso ganaban, otra vez este mapa, este mapa me gusta, a mi tambien, es muy easy, easy como tu madre mira, 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 ahí esta el bullying, no, maldito equipo me troll, ya me hizo la del bloque vamos, 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 vamos para mi, no se quien disparo, pero vamos para mi vamos a sacarnos una foto para la portada, ah si, no te veo es que no me responde, como veo a la gente si que le vayas a la burger por favor ya me hizo un puente para arriba, soy bien pro, puedo hacer mi pelo ni modo, con puente para abajo se puede ver que es que es un puente para abajo como se hace un puente para abajo me dieron dos veces en el aire, que hackers no, no me hagas mi puente para abajo, sorry, mira que voy oh, le pegue, le pegue, le pegue tomate, ah no, fuiste tu, a quien fue ya no tengo bloques, ya no tengo bloques, ya no tengo bloques, ya no tengo bloques es que tengo que hacer esta cuenta para que no sepan para que no me hagan focus para que no me hagasulative, por eso le pegue, no tiré no tiré ¿no te puedes? eh, no te tienes un puente no te lo empujo al revés le pegue no te doy ay si no puedo jugar no te lo pibe no te sé quién le doy ¡No! ¡Uy! ¡No! ¡Me cagué! ¡Déjame disparar a mí! ¡Déjame matar a Goku! ¡Yo no los veo más, compañero mío! Es que como eres mi compañero, como estamos grabando, negro. ¡Me mataron! ¡Te mató, Goku! ¡No lo veo, papu! ¡No lo veo, como cinco flechazos! ¡Mira, un cofre! ¡Uh! ¡Vaya a la madre! ¡Ay, quiero mucho de hierro sin cinco flechazos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tigretón! ¡Mira, bloque mío! ¡Mira, Diego se va a ir acá! ¡Guala, papu! ¡No lo veo, papu! ¡No! ¡Todo por ver, todo por... por ganar el mal del F5! ¡No se puede verle! Creo que me voy, creo que me voy, voy a... Me voy a quejar. Voy a mandar un reporte párforo. Párforo, papu. Aquí no sabes quién ya está en la lana. ¡Oh, papu! Yo voy. ¡Jeje, tu madre! ¡Jeje, tu madre! ¡Jeje, tu madre! ¡Este me tiró hasta la chingada! ¡Este me tiró hasta la chingada! ¡Me está matando! ¡Deja! Mira... Me está acosando... en el mundo como opinan la final de que no no petos y pantalones un poco que ahora sí ni siquiera un día pero no el pico malo poco a la mano un buen poquito que han venido el chat del chat del chat del chat y los dos gananjo que una vez no son en acuerdos el grupo todo el equipo de todo lo que volaron a la gente o hay tu madre llegó yo voy propieto el fin si 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 sueldo no acuerdos del equipo la zona no no va nadie se va a leer ya se van a morir porque no va a nadie loco cerca mi mamá le vas a hacer la culpa a tu madre no, lo voy a coger con mi mamá mira hay una lana mira la lana la lana la lana la lana ah la lana naranja aquí la tengo ya voy poniendo report mal por aquí no hay puente que no ve nadie digo que me dispararon no me cago en todo lo cagable ya tenía la la like también ya tienen esta la like ya vamos a dejarla de que sirve jugar papu no me cargan el mapa ahora tengo que jugar sin ver el mapa lo ganamos jajaja 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 todo mi equipo ya estoy enojado ponen la concha voy a poner cara de papu ganamos en eso sin hacer nada eh y yo puse una lana boludito mdr mdr jajaja no puedo ponerle mdr se me te doy ropa vendamos a joaquín joaquín soy tu su cual joaquín? joaquín joaquín jajaja 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 jajaja